¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Bueno gente, ¿y dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues fácil y sencillo porque tenemos que ir a CODES Al pajarito loco que os señalo Ahí está, le pinchamos ¡Perfecto! Y aquí ponemos esos códigos Vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar Si viene Bueno y con mi compañero Pansito Ahí vamos a ponerse codigazo T4100kvisits-bajo Báilalo Pansito, sí señor Y ojo con este código porque nos van a dar Mil de dineritos Lo pongo en grande, copiarlo bien con el guión bajo Al final y le damos al Reden ¡Que te quiero Reden! Ahí está chicos ¡Madre mía! Mil dólares en efectivo Y ojo porque vamos a por el siguiente Bueno y el siguiente código que ahora se ha unido Bicoben102 Update1 Y el guión bajo al final No se os olvide el guión bajo Porque si no, no se os va a canjear Y ojo con este código porque nos van a dar 500 de dinerito Lo copiamos Y lo canjeamos ¡Uh! Ahí está chicos 500 de dinerito Bueno, bueno Se agradece Vamos ahí como lo bailan Apoyando a Tillo Vamos Tillo Que no sube nada Es que no subo chicos No tengo energía Bueno gente Vamos a por otro Codigazo Bueno y ojo con otro codigazo Que es Sorry for Date Los Y las Y el guión bajo Chicos Al final No se os olvide eso Porque si no, no se os va a canjear Respetar mayúsculas y minúsculas La verdad No sé si hace falta Respetar mayúsculas y minúsculas En este juego Pero ojo con este código Por ello nos van a dar Otros 200 billetes Lo copiamos Y lo reclamamos ¡Uh! Ahí está ¡Uh! Pensaba que no me lo iba a canjear Y nada gente Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Porque si queremos poniendo más códigos Aquí de un titel Gym Game Vamos a por él Tillo Y sus codes En una barra XD Me estoy muriendo chicos Se me están estirando los brazos Bueno Vamos a por ese último código Que es Relays La R primera mayúscula Lo demás en minúsculas Y ojo con este código Porque no hace falta Poner el guión bajo Y nos va a dar Otros 1000 de dinerito Que lo copiamos Y lo reclamamos ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¿Código inválido? Madre mía chicos Pues va a ser que no Porque antes he puesto Esto y el guión bajo Y tampoco me canjea Pues el último código Nos han timado ¡Cómo no! Bueno gente ¡Uy! Que me quedo pillado Con mis compañeros Pansito y Mico Ben Nos vamos a despedir Con un seguidor enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!